Solo quiero saber quien es el culpable Si eres tu o soy yo De que nuestro amor tan fácil se morirá Sin quererlo los dos Y solo quiero saber si eres tu o soy yo Porque no soporto perderte Dueña de mi amor Cuantos momentos felices pasamos Que no se podrán borrar Y pensar que te me vas de mi lado Ay, no lo puedo aceptar Dime si es que yo soy el culpable ¿Por qué remedio lo voy a buscar? Dime si es que yo soy el culpable Porque remedio lo voy a buscar Música Cada día que pasa pienso más en tu y yo Y en cada beso, cada abrazo Que nos dimos bajo el sol Y solo quiero saber si eres tu o soy yo Porque no soporto perderte Dueña de mi amor Cuantos momentos felices pasamos Que no se podrán borrar Y pensar que te me vas de mi lado Ay, no lo puedo aceptar Dime si es que yo soy el culpable ¿Por qué remedio lo voy a buscar? Dime si es que yo soy el culpable ¿Por qué remedio lo voy a buscar? Eres tú, soy yo ¿Por qué remedio lo voy a buscar? Eres tú, soy yo ¿Por qué tu herida yo quiero curar? Eres tú, soy yo Déjame entrar, déjame entrar Eres tú, soy yo Porque tu herida la quiero curar Eres tú, soy yo Déjame entrar, déjame entrar Eres tú, soy yo Porque tu herida yo quiero curar Eres tú, soy yo Porque tu herida yo quiero curar Amigas y amigos de toda la República Dominicana Salud especial para todos ustedes, mis seguidores Que me siguen en mi canal En esta ocasión para llevarle la animación Burgos Music En Bachateando en Navidad Estaremos con ustedes llevándole la buena música En lo que tiene que ver con la bachata dominicana Lo que le gusta a la gente A toda mi gente En San Francisco de Macorís La República Dominicana Y el mundo Así es que estaremos llevándoles a ustedes la buena música Y fue por su amor Y me di lo que Y fue por su amor Con los bachateros más populares De nuestra República Dominicana Así es que vamos a bailar en grande De manera que vamos a bailar en grande Vamos a gozar esta Navidad A ritmo de bachata De manera, amigas y amigos Que vamos a celebrar en grande la Navidad Llevándole a ustedes las bachatas más populares Los bachateros más populares De nuestra República Dominicana Para alegrar a la República Dominicana Y al mundo A través de la animación Burgos Music En Bachateando en Navidad Música Música Ya no quiero pensar en tu amor No quiero verte ni en fotografía Fue tu negro amor Quien me hizo perder El amor de mi vida Música Si te amé no lo sé Ni lo quiero recordar Porque un amor como el tuyo Ni a un enemigo se le puede recomendar Música Música Mujer falaz Vende sueños Contigo no quiero estar Ni en el infierno Hacerme sufrir es parte de tu vida Para ti la maldad Es como la alegría Es como la alegría Alguien como tú No merece vivir En el mundo sano Que te toco a ti Música No sé como en tu cara Se refleja una sonrisa Si tu corazón Está lleno de malicia Te miro y te pienso Y no puedo explicarme Como pude enamorarme De un ser tan maldito Que solo supo engañarme Con sus falsas caricias Haciéndome volar Con sus cálidos besos Y después llorar Con el más grande De los desprecios Música Música Vende sueños Contigo no quiero estar Ni en el infierno Hacerme sufrir Es parte de tu vida Para ti la maldad Es como la alegría Alguien como tú No merece vivir En el mundo sano Que te toco a ti Música 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 Vende sueños Contigo no quiero estar Ni en el infierno Hacerme sufrir Es parte de tu vida Para ti la maldad Es como la alegría Alguien como tú Alguien como tú No merece vivir En el mundo sano Que te toco a ti Música 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 Vete lejos de aquí No quiero verte más Música 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 Mujer falaz, vende sueños, mujer falaz, vende sueños Mujer falaz, vende sueños, mujer falaz, vende sueños, mujer falaz, vende sueños ¡Aquí caminas! It's the power It's the power Y si me quieres mi amor Todo el día te pienso y en la noche también No hay un día en el año que en mi mente no estés Por eso yo te pido, quiéreme, quiéreme Si tú me das como yo, tu esclavo seré Y si me quieres mi amor, tu esclavo yo seré No me importa lo que piense y yo por ti viviré Y si me quieres mi amor, tu esclavo yo seré Tú eres dueña de mi vida, si quieres matarme Y si me quieres mi amor, tu esclavo yo seré Con decirme que me quieres, me quieres a tu merecer Y si me haces mi amor, tu esclavo yo seré Por lo que ayer te reías, hoy solo te hace llorar Al pasar por los lugares donde solíamos ir Se te nota que no puedes sonreír Yo no sé qué habrá pasado, pero nada sigue igual Y presiento que ya todo va llegando a su final Los momentos que vivimos tú los quieres olvidar Y estas sombras extrañas sigue tu mirada Si te pongo entre mis brazos no me quieres abrazar Si quiero besar tu boca tú no me quieres besar Y el tratar de hablar contigo y saber que sucedió ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Música En medio de tanta suena y tristeza Me queda la alegría de que un día fuiste mía Quizás no quiera recordarla o a lo mejor no quiera yo olvidarlo Mi mente hoy está confundida, será que aún te siento mía Mi mente hoy está confundida, será que aún te siento mía Pero esto no puede ser, esta novela llegó a su final Y si algo quedó inconcluso, yo te juro por el resto de mi vida Así se quedará Dijiste que no me querías, que el amor que por mí sentías Desapareció aquel día y no fue así Vas a regresar algún día a mis brazos arrepentida Pero será tarde mujer Otra ocupará tu lugar Pero será tarde mujer Otra ocupará tu lugar Pero será tarde mujer Otra ocupará tu lugar Música Pero esto no puede ser Esta novela Y si algo quedó inconcluso, yo te juro por el resto de mi vida Así se quedará Así se quedará Dijiste que no me querías, que el amor que por mí sentías Desapareció aquel día y no fue así Vas a regresar algún día a mis brazos arrepentida Pero será tarde mujer Otra ocupará tu lugar Pero será tarde mujer Otra ocupará tu lugar Música Me diste todo tu lugar Me diste todo tu amor Y ahora me entregué Por todos tus sufrimientos Culpable solo soy Culpable Porque indolente Porque indolente yo que ayer De tu dolor No me percaté Cuéntanos me di En verdad No sé por qué Música Cruel dolor Es este que siento yo Por no tenerte a mi lado Por no sentir tu calor Por no tenerte sufrido Un mar de amor Si es que un día me perdonas Ven que te quiero más Ven que te quiero dar Lo que un día te negué Ven que quiero llenar el vacío Que dejé Que tal mis amigos Te habla Bueno y te pedimos Quiero invitarte que disfrute Del mejor mix De mi hermano Tito Power Chachain Música Cruel dolor Es este que siento yo Por no tenerte a mi lado Por no sentir tu calor Por no tenerte sufrido Un mar de amor Si es que un día me perdonas Ven que te quiero amar Ven que te quiero dar Lo que un día te negué Ven que quiero llenar el vacío Y tu power ¡Esta vida! ¡Esta vida! Ya no quiero pensar en tu amor, no quiero verte ni en fotografía Fue tu negro amor quien me hizo perder, el amor de mi vida Si te amé no lo sé, ni lo quiero recordar, porque un amor como el tuyo Ni a un enemigo se le puede recomendar Mujer falaz, vende sueños, contigo no quiero estar ni en el infierno Hacerme sufrir es parte de tu vida, para ti la maldad es como la alegría Alguien como tu no merece vivir, en el mundo sano que te tocó a ti No sé como en tu cara se refleja una sonrisa, si tu corazón está lleno de malicia Te miro y te pienso y no puedo explicarme, como pude enamorarme De un ser tan maldito que solo supo engañarme, con sus falsas caricias haciéndome volar Con sus cálidos besos y después llorar, con el más grande de los desprecios Mujer falaz, vende sueños, contigo no quiero estar ni en el infierno Hacerme sufrir es parte de tu vida, para ti la maldad es como la alegría Alguien como tu no merece vivir, en el mundo sano que te tocó a ti ¿Qué tal mis amigos? Te hablo Wellington, te digo, quiero invitarte a que disfrutes del mejor mix de mi hermano, Tito Pau Si quieres que empecemos de nuevo, tendrás que olvidarte a mi hermano, Tito Pau Yo te perdoné vida mía, desde hace mucho tiempo de veras, y hoy que estás aquí, te quiero decir, que no te olvides Parece que fue un sueño que vuelves, pensé que ya me habías olvidado Las clases te las doy por volver a mi amor Parece que fue un sueño que vuelves, pensé que ya me habías olvidado Las clases te las doy por volver a mi amor Escuela y mujer Escuela y mujer Tú sabes como y cuanto te amo, a nadie nunca quise en mi vida No te puedo querer, si tú quieres mi amor Que felicidad, que felicidad, hoy que vuelves, comienza de nuevo el romance Volverte a besar, volverte a tener, es como volver a vivir Parece que fue un sueño que vuelves, pensé que ya me habías olvidado Las clases te las doy por volver a mi amor Parece que fue un sueño que vuelves, pensé que ya me habías olvidado Las clases te las doy por volver a mi amor Tito Pau Est secretos te las doy por volver a mi amor Si el fuego es pequeño, el viento lo apaga Pero si es muy grande, mejor se propaga No creo en el olvido de la distancia Si el amor es grande, nunca se acaba Nunca se acaba, nunca se acaba Si es amor sincero, nunca se acaba Nunca se acaba, nunca se acaba Si es amor sincero, nunca se acaba Nunca vi morir, un amor sincero Amor verdadero, suele susistir Lo bueno o lo malo, que pueda pasar Pero mal al fin, no supo esperar Nunca se acaba, nunca se acaba Si es amor sincero, nunca se acaba Nunca se acaba, nunca se acaba Si es amor sincero, nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba, nunca se acaba Nunca se acaba, nunca se acaba Para que me andas buscando si sabes que no te quiero Me dejaste por otro hombre, burlando mi amor sincero Ya de ti no quiero nada, voy a borrar tus recuerdos Ya te saqué de mi alma Y tengo otro amor más bueno Y tengo otro amor más bueno Nadie como yo te maté El día que me dejaste, no te niego que lloré El día que me dejaste, no te niego que lloré Ahora tú eres la que sufres, y yo de eso me curé Ahora tú eres la que sufres Ahora tú eres la que sufres, y yo de eso me curé No te perdiste de tu amor Nadie como yo te maté Nadie como yo te maté Nadie como yo te maté Donde quiera que yo canto, ahí te apareces mujer Donde quiera que yo canto, ahí te apareces mujer Implorándome perdón, pero eso ya pa' qué Implorándome perdón, pero eso ya pa' qué No te perdiste de esto mi amor No te perdiste de esto mi amor Nadie como yo te mate Nadie como yo te mate No te perdiste de esto mi amor No te perdiste de esto mi amor Nadie como yo te mate Nadie como yo te mate Tito Power Me cuenta que ya ya no se enamora, que lo hizo y que mucho ya sufrió Y ese sufrimiento yo siento que lo estoy pagando yo Tito Power Es que estoy enamorado de una mala, de una mujer con un lleno en el alma Solo me interesa la barranca, que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala, de una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento ella entró en mi corazón Y ahora ya no sé qué hacer con este amor Estoy enamorado de una mala, de una mujer con un lleno en el alma Que solo le interesa la barranca, que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala, de una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento ella entró en mi corazón Y ahora ya no sé qué hacer con este amor ¡Por esta vida! Noto que una sombra extraña se ha posado en tu mirada Por lo que ayer te reías, hoy solo te hace llorar Al pasar por los lugares donde sabíamos ir Se te nota que no puedes sonreír Yo no sé qué habrá pasado, pero nada sin igual Y presiento que ya todo va llegando a su final Los momentos que vivimos, tú los quieres olvidar Estas sombras extrañas siguen de tu mirada Si te pongo entre mis brazos, no me quieres amasar Si quiero besar tu boca, tú no me quieres besar El tratar de hablar contigo y saber qué sucedió No te callas pues ya todo terminó Solo sombras han quedado donde todo era ilusión Y recuerdos de un pasado que destroza el corazón Aún te quiero por locura y al pensar que te me vas Sé que ya no voy a verte nunca más ¡Qué tal mis amigos! Te habla Wellington Terrible Quiero invitarte a que disfrute del mejor mix de mi hermano Tito Power ¡Qué tal mis amigos! Amor perverso es el que me has dado tú Te has adueñado de mi vida y de mi alma Siempre pensé que no podría vivir sin ti Si me dejabas que iba a perder la calma Pero ya ves, tu plan te falló Logré olvidarte y sacarte de mis entrañas Pero ya ves, tu plan te falló Logré olvidarte y sacarte de mis entrañas Y una mujer como tú No merece uno como yo Que siempre te supo querer Y te entregó su corazón Una mujer como tú No merece uno como yo Que siempre te supo querer Y te entregó su corazón Como puedes creer que yo lo siento Sabes que te di todo mi amor Mientras tú me pagabas con una traición Mientras tú me pagabas con una traición Ay, dios, ya te estoy ahí ¡Ay, dios, ya te estoy ahí! Si quieres que empecemos de nuevo Tendrás que olvidar el pasado Tú quieres volver, yo quiero también Aquí está mi amor Yo te perdoné, vida mía Desde hace mucho tiempo de veras Y hoy que estás aquí, te quiero decir Que no te olvides Parece que fue un sueño que vuelves Pensé que ya me habías olvidado Las gracias te las doy por volver a mi amor Parece que fue un sueño que vuelves Pensé que ya me habías olvidado Las gracias te las doy por volver A mi amor ¿Qué tal mis amigos? Te habla Wellington Terriba Quiero invitarles a que disfrutes del mejor mix De mi hermano Tito Pau Tu sabes como y cuanto te amo A nadie nunca quise en mi vida Te puedo querer Si tú quieres mi amor Que felicidad Hoy que vuelves Comienza de nuevo el romance Volverte a besar Volverte a tener Es como volver a vivir Es como volver a vivir Parece que fue un sueño que vuelves Pensé que ya me habías olvidado Las gracias te las doy por volver A mi amor Parece que fue un sueño que vuelves Pensé que ya me habías olvidado Las gracias te las doy por volver A mi amor Parece que fue un sueño que vuelves Pensé que ya me habías olvidado Las gracias te las doy por volver A mi amor Mi amor se entregó por enteras a ti Te quise muy decidido Sin poder imaginar Que no era bien recibido Fue mi amor suicida y me dejó vacío Me dejó sin alma, me dejó sin juicio Me dejó tu ausencia clavada en mi pecho Y me dejó tu vicio Es difícil, lo sé Pero es la realidad Y me sobra el valor Para reconocer Que si te vuelvo a ver Te amaría otra vez Hoy no sé la razón Y no puedo entender Porque fuiste tan cruel Porque fuiste tan cruel No supiste apreciar Mi sincero amor Que a tu vida entré Fue mi amor suicida y me dejó vacío Me dejó sin alma, me dejó sin juicio Me dejó tu ausencia clavada en mi pecho Me dejó tu vicio Fue mi amor suicida y me dejó vacío Me dejó sin alma, me dejó sin juicio Me dejó tu ausencia clavada en mi pecho Me dejó tu vicio Es Wellington Música Yo mi amor suicida y me dejó vacío Me dejó sin alma, me dejó sin juicio Me dejó tu ausencia clavada en mi pecho Me dejó tu vicio Fue mi amor suicida y me dejó vacío Me dejó sin alma, me dejó sin juicio Me dejó tu ausencia clavada en mi pecho Me dejó tu vicio Fue mi amor suicida y me dejó vacío Me dejó sin alma, me dejó sin juicio Me dejó tu ausencia clavada en mi pecho Me dejó tu vicio Fue mi amor suicida y me dejó vacío Me dejó sin alma, me dejó sin juicio Me dejó tu ausencia clavada en mi pecho Me dejó tu vicio Música 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 Ya no quiero pensar en tu amor No quiero verte ni en fotografía Música Fue tu vicio Fue tu negro amor Música 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 Música